Hola mi gente, somos Conacy's y María Pérez para apoyar Dance Home Le vamos a enseñar nuestro truco final de nuestra coreo que es rico Que es un doble con un backflip hacia un 8 Primero comenzaremos con la entrada del truco Mi mano le pide su mano izquierda, le doy un giro, la chica prepara En esta parte, la chica con un poco de tensión de su mano izquierda para el giro Cuando la chica se gira hacia arriba, lo primero que hago es que su espalda va aquí Cuidado con el codo Si, y la pierna viene y cuadra Ya que la chica tiene la pierna izquierda en el brazo del hombre, los dos vamos a hacer un pequeño plié Para subir todo el cuerpo, la mujer tiene que tener su abdomen bien apretado Y nos vamos a suspender para no pesarle tanto, no en peso muerto Bien apretadito, ok Ya que estamos aquí, viene el doble Para el doble hay varios ejercicios que les voy a hacer En todos los trucos, para que salgan bien, tienen que empezar como gradualmente Entonces, para hacer un doble, no pueden intentar un doble desde la primera Entonces, hay varios ejercicios que tenemos que hacer antes de intentar el doble Primero, estando aquí, les voy a explicar de mí Ok Primero de aquí, cuando se hace el semipiegue, de verdad, se busca una tabla Una tabla, aquí, tabla Si Tabla Luego Con un poco de altura, en tabla Si Unas cuantas veces Hasta que tengan un poco de altura Cuando buscamos la tabla, mujer, piensen literalmente que les estuvieran haciendo una plancha en el piso Super derechita, cadera, adentro y pies bien apuntaditos, ok Después de esa tabla, varias veces lo tienen que repetir hasta que salga con altura Y después vamos a intentar un solo giro Si En el giro, el chico, y una chica real, la inencia va hacia afuera, si? Hacia afuera, no hacia arriba, hacia afuera Hacia afuera y hacia arriba Eso es muy importante que lo sepan Porque la mujer va a llevar su inencia hacia la izquierda Si el hombre nada mas nos lanza hacia arriba, nos podemos ir para atrás y puede haber un accidente Entonces, el hombre tiene que lanzarnos hacia adelante, para que nosotras regresemos con el giro Entonces, el ejercicio después de la tabla, viene un giro, un giro, luego dos, si? Le demostramos como se ve un solo giro, si? No tiene que ser rapido, ni alto, o sea, simplemente que sale el giro, bien cómodo Eso la preparamos, si? La chica prepara, y se baja, si? Y se ve de esta manera, solamente un giro, si? No importa que sea alto o bajito, solamente un giro Ok, ahora vamos a insertar nuestro doble Para hacer el doble, el hombre cuando va a hacer una preparación, el baja Y la mujer lo acompaña, traten de, y los grupos son de momento y conexión Entonces traten de sentirlo ahí, como está preparando hacia abajo Para que en ese momento nosotras agarremos la fuerza que necesitamos para girar Lo voy a acompañar, y en el momento que el me, siento que el me avienta Espera un segundito, y giro, si? Toda mi fuerza va a estar hacia la izquierda Hacia mi lado izquierdo, apretando todo mi cuerpo en tabla Y apuntando mis pies, mis pies juntitos todo el tiempo Ok, para hacer el doble, lo que les acabo de explicar es Ya que estoy en esta posición, cuando el baja, yo estoy en reme Apretando mi cuerpo en esta posición El baja, preparo, y cuando subo a la tabla, y giro Cuando él me voy a dejar un segundito, y le doy con toda mi fuerza hacia el izquierdo Cuando la chica está en el aire, está girando en tabla 100% Y el chico no pide de su mirada, o sea, no pide de la mirada sobre el giro Su chico la gira, se queda abriéndola, se queda en los brazos Cuidándola Y luego, cuando la chica cae, igual, en semillas, si? Entonces, ya aquí, la chica está, mira, 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 cuando cae, es bebé Cuando caemos en nuestro bebé, esa misma fuerza con la que aterrizamos Vamos a usar esa fuerza para que sea nuestra preparación para entrar a nuestro baño Entonces, lo vamos a hacer Este brazo, cuando caigo del doble, llego a bebé y preparo este brazo Para que sea el gancho, para que de ahí sea muy seguro para poder girar Con precaución El va a meter su brazo aquí Mientras gira Mientras gira Tiene que ser con mucho cuidado Entonces, caigo, preparación Y giro Si? Mi brazo izquierdo es en la fuerza para el giro Y el derecho para la altura Izquierdo para el giro Y derecho para la altura Entonces yo hago esto Hago esto, si? De aquí, bajo, la mando y la subo Cuando caigo de mi bactri Voy a apretar mi abdomen nuevamente Mis piernas juntitas Mis brazos estirados Bloqueados para que no se me suban Los bloqueo hacia abajo Y el me va a recibir aquí Después, el me va a danzar Con un brazo Con su brazo derecho Hacia la izquierda Entonces yo doy un pasito Paso Paso Conexión Y lunge Si? Es muy importante que en esta posición Cuidemos Cuando voy a salir al lunge Que no esté yo tan separada de él Para que no pase esto Entonces, quedo cerquita de él Y el lunge es el que va hacia afuera Si? Cuidando Que mi pierna no Pasa de mi piel Y que esté siempre en un 90 90 grados Si? Bien apretadito Bueno, recuerden que cuando van a hacer trucos Tengan mucho cuidado Tómense su tiempo para aprenderlo Paso por paso Así, querer adelantarse Y traten de hacerlo en un espacio Donde haya cochecito En un gimnasio En algún lugar donde haya protección En el piso Por si hay alguna caída Que no sea peligroso Y traten de siempre Eh Acudir a gente Experta Y bueno Si les gustó este video Espero que lo compartan Que le den like Y sigan la página de SalsaCamp Para que puedan seguir viendo videos como este